Chavis Chavis El mudón del futuro Como vean Viste si esta raro Un edificio Esta super raro eso Y en el 3 de noviembre Se terminan las hermanas Unas hermanas sumamente extrañas Me subordené con los episodios Estoy ahí Con las defensas bajas Fue muy raro Y son dos packs distintos Si, pero ahí yo los veo como yo cacho Oh, viste Viste la violencia Ya, esta bien ¿Estás grabando? No Oye ¿Estás grabando? No Estás grabando ¿Por qué estás grabando? No ¿Quieres a ti? No, pues vamos a caer Un vehículo Si todavía no la pago Como es Camarógrafo Oh ¿Quieres trabajar para mi? ¿Para el vlog? No ¿Te doy el 20% de lo que gano? No ¿Haciendo un vlog? 50 Peso No, pues gano cero pesos Entonces el 20% de cero es cero Ya, pues deja de grabar Ya, pues deja de grabar Oye, ya Si se que quieres tener tu vlog ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy el camarógrafo Ah, ah, ah Para algunos es un lindo día Para mí no Hace demasiada Lo ver en el Santiago Ahora vamos a almorzar Estoy con Gabriel Pero no voy a mostrar Porque su indicación es Es no aparecer en el vlog Quiere mantener su privacidad Intacta Cosa que yo he vulnerado Vallas veces Pero como somos gente respetuosa Eh, no lo grabo Salud 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 Bueno, como vieron el vlog del otro día Voy camino a... A Swin Tiago A tomar clases de... Lili... Lili hop Tomar Lili hop Voy a ir con la cata Tal vez vaya allí, ¿no? Y eso Y eso Oye, que bonito acá Que el camarón denombrado Que el camarón denombrado En el foe A con el siguiente Reun�� en algunos Fu persuas A есте Oye, que bonito acá Ay, que bonito acá Bueno, que bonito acá Oye, que bonito acá Y eso ¿Cómo es��를? Estoy hecho bolsa. Como ven, estoy un poco fuera de forma, pero va a ser súper bien. ¿Cómo te sentiste, comiquera? Nada, muy bacán. Sí, vamos a ver. Había un evento, skater, abajo en el Diana, donde venimos a bailar. Y mi amor, que igual. Vamos, como saliendo del gimnasio. Sí, pero más felices. Además que la música, a mí, yo vine por acá porque la música. ¿La música te confía? La música es bacán. ¿Cuando la personalidad de uno de los bailes es así? Sí. Oye, sí, qué brígido es aprender caleta de uno. Sí. Y yo voy a venir porque tengo que trabajar esa parte de mí de... De tomar decisiones. Sí, sí. Y a la batuta. Y yo te voy a dejar llevar. Tenís que dejarte llevar. Ay, qué bien. Tiene tema en la comiquiera con eso. Ay, qué bien. Ay. Ay. Gracias.